Muy buenas gente, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo en un let's play más de The Wolfenstein, de New Order. Y bueno, pues nos quedamos en esta parte, infiltrándonos un poquito. A ver... Bien, pues vamos hacia allí, ¿no? No sé exactamente qué era lo que tenía que hacer, no recuerdo. A ver si... ¡Ajá! Sube el tejado sigilosamente. La zona está plagada de guardias nazis, tengo que subir al tejado y ver si puedo entrar desde allí. Ajá, ajá, todo esto, todo esto. Bien, pues nada. Vamos para allá a ver si podemos entrar. Sí, ahí hay una escalera. Ya estoy viendo yo una escalera por aquí. Muy bien. Exactamente, no sé hacia dónde... Ah, mira, aquí hay otra escalera. No me acuerdo. A ver, para tirar el cuchillo. A ver, que llevo ya muchos días sin jugar. Bien, tenemos el láser de corte, tenemos el cuchillo. Esto era para esto. Ajá, ajá. Ajá, ajá. ¡Oh, oh! ¡Cómo me he cubrado! Bien, vamos a ir por aquí. ¡Estupendo! Esto que se ha desbloqueado en ilustración. ¡Oh! Una ilustración. Muy bien. Ajá. Aquí tenemos un tío que... Hay que ir agachadito. A ver si no se daqueo. Vale, objetivo cumplido. Vamos a darle caña aquí a este colega. ¡Ah, ajá, ajá! ¡Pringadillo! Bien. Camuflaje... Es que llevo ya un tiempo que no juego, porque estoy... Bueno, ya sé que estoy ahora y ya también un poquito con el Battlefield... Con la beta del Hardline. Quiero subir también Battlefield 4, ¿vale? Un poquito. A ver si ahí nos juntamos con un suscriptor por ahí para... Para hacer algo. Y... Y bueno, el Drakensang Online, que me encanta el juego. Es una puñetera pasada. Ajá, por aquí. ¡Oh! Usa el láser de corte para cortar cadenas. Bien, vamos a usar... Nuestro láser de corte. Estupendo. Y... Y bueno, ya he subido... Una pequeña guía, ¿no? Del Drakensang, eh... También un gameplay... De una mazmorra. La verdad que está muy guapo el juego, lo ve. Nunca había jugado a este tipo de juegos, pero... Vamos a la hora, la verdad. ¿Cómo hago para bajar? Ah... ¿Esto qué es? No lo puedo coger. Parece un paquete de algo, lo que sea. Bien, vamos a... Bien, vamos a otear... A ver... Localiza el... Selem Block... La guardia... Selem Block... B2. La puerta principal probablemente no sea mi mejor... Si voy a encontrar... Otra forma de entrar. ¡Chan, chan, chan! Vamos a encontrar otra forma de entrar. Que es más divertido que entrar de la forma tradicional. Aunque a veces... En modo de instrucción... ¡Oh! ¿Qué es lo que hay ahí? Son láseres. En modo de instrucción mola también hacer una buena entrada... Por la puerta principal. Y este pavo... Eso ha debido de doler... Pero bueno... Una jarta, ¿eh? A ver... Ahí hay láseres. Láseres, digo yo. ¡Oh! Una guarida subterránea. Y pues no sé yo... Si... Por aquí... Va a estar chunga la cosa. A ver... Y allí hay una puerta... No puedo entrar por allí. No. Con mi pincho entraré en todas partes. Aquí... ¡Oh! Comida del gato. O del perro. ¡Ajá, amigo! Dámelo todo. Aquí siempre se me olvida... Tengo muchas balas, pero no tengo... ¡Eh, eh, 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 eh! No tengo ninguna munición. ¡Ah, y puedo entrar por aquí, ¿no? ¿Qué pasa aquí? ¡Lo, lo, 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 lo! Mmm... Vale, allí tenemos una de frente que están dando, pero no parece... ¡Eh, eh, 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 eh! Va, va, va. ¡No, no, 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 no! Vale. Pero fijaos que no se... O sea, no se da cuenta el guarda. Viene el perro. Me disparan. Y el guarda... ¡Iy, que es un rollo que viene para acá! A ver. Corre, 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 corre. A ver, eh... ¿Me están amenazando o...? ¿O qué? ¡Me está amenazando! Pringao. Mira, ya a estos ya los mato ya aquí, no da igual. Vale, salga. Bien, por ahí no puedo entrar, pero... Por ahí está eso que me disparan con eso. O sea, que por este. Tiene que ser por este. Ah, no, no. O sea... Me cago en la más serena. Viene ya, tío. Ejete de rollo. Vamos a ver. Tengo que entrar... Eso es, por ese de ahí. Por aquí no puedo... Pasar. Me parece a mí que no puedo pasar por ahí. Ah, voy a intentarlo. Ah, bueno, por aquí no. No hay problema. Ahí hay algo. Vale, hay que encontrar, a lo mejor, una forma de desactivar las cámaras. Ah, esto es para recargar, vale. Ya no me acordaba que era para recargar la... La desactivar. Allí hay otra. Esto no se puede romper. Ah, sí. No. Ay, con esto está claro que no. A ver, por aquí no se puede entrar. Por aquí tampoco. Vale, aquí hay caja. O sea, los pavos guardias van con... Con porra en la mano. En vez de ir con pistola. Se solidarizan conmigo. Dice, anda... Tú que llevas cuchillo, pues nosotros vamos a ir con pistola. O sea, con borras, que diga, pero... ¡Ah, amigo! ¡Es Mígol! ¡Era por aquí! ¡Oh! ¡Dolni, hostia puta! ¿Ahora es para dónde? ¡Uy, uy, 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 uy! Vale, vale, voy a cortar esto. No, 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 no. Vale, me han matado. Hay que ir corriendo y romper la cadena. No hay otra. Bien, antes de eso... A ver si hay algo por aquí. Ya está otra vez la caja. Pero ya, claro, ya no hay nada. Bueno. Por aquí no hay nada, ¿no? Por aquella parte, bueno, me queda la intriga. ¡Hostia! Ahí está, ahí se oye el bicho. ¡Hostia! ¡Borre! ¡Hostia, borre! ¡Uuuh! Bien, vamos a ver si ahora... Ahí está, borrelo. Ya no sé si me siguiera por aquí, ya no. A ver si está cerrado. Vamos, por aquí has perdido una hogaría. ¡Uy! ¿Qué era eso? Bien. El plan es el siguiente. Cuando se acerque... ¡Japish! ¡Japish! Cuando se acerque. ¡Vamooos! ¡Vamos! No vale. ¡Ea! ¡Pon listo! ¡Si yo quiero un arma! Bien. ¡Eh, eh, eh, eh! Están silbateando por ahí. Arriba. Vamos a ir despacito. A ver. ¡Uuuh! ¡Ah! Por aquí. ¡Mmm! Te pillameando, gachón. ¡Hala! Señal detectada. Tenemos un... 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 Un hercamandango. ¡Uf! ¡Tracatraca y... ¡Ja! Y tiró de la cadena. ¡Qué huevo lecho, niño! ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Bien. Pues hay que ir... Modo ninja. Vamos a ver. ¡Joh! ¡Qué vacilada, niño! ¡Qué vacilada! ¡Hostia! Hay un perrito ahí. Mi señal detectada a... 12, 13, 14... Me estoy alejando. Esto está cerrado. ¿Debería de tener ya un arma? Me pregunto yo. Vamos a ir despacito. Vale, ahí hay un... Colega. Yo creo que es mejor matarlo, ¿no? Al perro. Ahí está. ¡Fuera, perro! Bien. Vamos a quitarle la armadura. A ver. Ahí hay algo, ¿no? ¿Eso está brillando o es... Un efecto gráfico? Vale, el pavo está durmiendo. Vamos a acercarme lentamente. A ver, es que me quedo atascado, coño. Ahí está. ¡No! Que le da la silla, tío. Le da la silla. Le da la silla, huevo. A ver. ¿Y tú qué? Me desgracia es que vienen muy tranquilos hacia mí. A ver. Bien, ahí hemos cogido algo. No sé qué. Cartel de Beibor. ¡Eh! ¡Ajá! ¡Pepillé! ¡Hercó mandan! Una llave, que seguramente no hará falta para cualquier cosilla. Y... Esto. ¿Qué coño es esto? Manhattan. Habitable en solo cinco años. Bueno, ya sabéis. Si queréis verlo, lo pagusáis, lo paráis, lo leéis, lo releéis. ¡Mire, mire, mire! ¡Ja! Como que hubieran llegado ellos primero a la luna, ¿no? O algo así. Coño con la mesa. A ver. ¡Ja! Cigarrillos Wolf. ¡Qué interesante! Bien, vamos... A seguir un poquito más. A ver qué han encontrado por aquí. A ver si encontramos un arma. Mira, ahí hay algo. Aquí parece ya que no hay nadie. Vamos a recargar la pila de la mierda esta. ¡Eh! Ahí está. Documentos. Bueno, si estáis oyendo un pájaro por atrás, que me lo habéis preguntado ya por ahí. Es una ninfa, papillera. Ya muchos de vosotros la conocéis. Y nada, es que como no se calla, pues a ver, no hay remedio. A ver, un momentito. Ahí está. Ahí se ha ido la forma. Ese agua ahí dándole ahí, a lo mejor. Bien. Vamos a ver qué hay por aquí más. Ah, estáis tú. Vamos a volver a recargarla. Ya que estamos aquí... O la echamos. No, la llevamos recargada. Que nunca se sabe. ¿Cuándo podremos necesitarla? Vale, esta puerta... Esto es lo mismo. Y... Vamos a usar la llave. Lo que no tengo son cuchillos para tirar. Que si tuviera... Ha desbloqueado una ilustración. Sala del cargador de carbón. A ver. No sé. Que debería de haber, eh... Un mapita o algo. Chusa, bien. Ala, ahora el perro también. Jeje. A ver, pero hay que ver a un tío, ¿no? Uf, ¿dónde se ha ido el quinto cipote? Se la va a ser la que se tira con el cuchillo, el pavo, ¿eh? ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Me habrá visto? No. No lo ha visto. Yo creo que no lo ha visto. Vamos a investigar toda esta zona un poquito. Vale, allí parece que hay algo, ¿no? No sé. Mejor el deslacer con... Hostia, mola. Mola. A ver. Pulsa para cambiar el modo disparo. O sea que puede disparar. Un rayo de hacer contra un blanco desde lejos. Estupendo. Estupendo. Si hago así, si. Modo disparo. Estupendo. ¿Quién más hay por aquí? ¿Quién más hay por aquí? ¿Quién más hay por aquí? Me voy a intentar no gastar mucho. Este tipo que mira, ¿ves? Ahora... No, pero queda, o sea, la parte de arriba, bajar a las escaleras, que diga, perdón. Estas de aquí. Ah, mirad. Esto era lo que yo quería, cargar la batería un poquito. ¿Ahí hay algo? Tío, no, es algo que es un robot. Oh, parece, ¿no? Que está ahí operando. Mira, aquí tenemos esto también. Eh, estoy a tope. Bueno, pues parece que aquí no hay nada. Nada. Bien, pues vámonos. Nada más que corre esto. Hostia. Coño. Se ha tirado. Vale. Hay que tener cuidado de que no nos enganche. Vamos, 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 vamos. ¡Uy! Vale, no me voy a parar de recargar. ¿O sí? Estupendo. Hostia. Sí, lo vamos a recargar aquí un poquito. Menos más que se puede recargar desde aquí. Uf. Ah, vale, la vamos a cerrar la puerta. Hostia. Oh, tranquilo, eh. A ver, lo que haremos es cerrar la puerta. Bien, ¿no está? Supongo que el B2 estará por aquí. Bien, 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 bien. Vamos, objetivo, hemos cumplido el objetivo, perdón. Y ahora tenemos que localizar a los miembros de la Resistencia. Vale. La única forma de subir creo que es por ahí. Ah, no sé si hay. Vale, no sé si con esto. Estupendo. Vale, no se han dado cuenta, parece, ¿no? Vamos. ¿Dónde estáis, compañero? Me van a recargar. Eh, ahí hay otra. Vale, se ha roto. Se ha roto, se ha roto. Yo creo que los tienen al final del todo. Aquí. Se ve nada. Vale, posiblemente haya que coger cualquier cosa. Para poder entrar una llave o algo. Que nos hemos dejado abajo. La tendrán los guardias. Vamos a recargar la pistola. Ahí está. Lo menos más que tiene lo del Lhasa, eso, la mejora. Si no... Puf. Libertad, dicho, sí. Bien, vamos, 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 vamos. Como grita la gente loca, perdida. Vamos a acabar con esto. Jo, brinda. Estupendo. Estupendo. Ah, vale, aquí. Es aquí el kit de la cuestión. Creo que esto lo abre todo o me lleva directamente arriba. Es justamente un montacargas. Vale. Pero... Pero... Vamos a recargar y vamos a cortarle las cadenas a nuestros compañeros. ¡Ey, apoyarse el libre! ¡Ey, este no! ¿Qué ha estado haciendo, Blaskovic? Disparar, apuñalar, estrangular nazis. Arreglando las cosas, vernos. Bueno, larguémonos y matemos. Hasta el último nazi que nos crucemos. ¡Ey, cuidado con esa puerta! ¡Ah! Bien, bueno, pues nada, lo vamos a dejar por aquí ya y fijaos la situación en la que nos quedamos, un tanto emocionante. Así que bueno, pues nada, espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo y que sigáis vagando por YouTube. ¡Adiós!